¡Hey! 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 ¡Medellín! ¡Están preparados para lo que se viene! ¡Hey! ¡Desde este momento Japón y Colombia son los nuevos hermanos del seco! ¡Y ahora por primera vez en la historia! Y en exclusiva para nosotros, en el Freedom in the Jungle, vamos a disfrutar la faena junto a Wataigarashi y Takaki Ito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!